Ahora nos vamos Muchos roneros pierden la vida Mi daño, mi papá ya estoy a llamar Muchos roneros pierden la vida Mi daño, mi papá ya estoy a llamar Con esta canción nos vamos Al recuerdo histórico De la comunidad de Chilama El año 1991 Un recuerdo inmemorable ¡Sí o no, chilaminos! 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 ¡Siempre unidos! ¡La familia Valenzuela Bonzano! ¡Por el anexo de Chilama, mutri y papa! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 Música A gozar, a gozar, señora Antonia Cozinga Guamaní, mi familia, a Yarpina toda la vida. Música